El Centro Comercial, Industrial y Afines comunica que el pasado viernes 7 y sábado se desarrolló en sus instalaciones el curso La Vidriera como Negocio dictado por el diseñador visual Gabriel Kreff. La capacitación contó con temas como imagen corporativa, tener un plan de negocios, la vidriera, escenario del comercio, marketing y comercialización visual, materiales, plasmar la idea, iluminación, tendencias, el rumbo del mercado, centros comerciales a cielo abierto, armado de una ficha guía para prácticas para cada comercio. Participaron 12 comerciantes llevándose cada uno informes particulares sobre sus vidrieras, consejos para mejorarlas y cambios positivos sobre sus comercios en general. Fue una experiencia muy productiva donde los participantes intercambiaron opiniones a través de intensas charlas y debates. Se entregó material didáctico y certificados de participación. A continuación los vamos a invitar a compartir imágenes de la jornada de actualización en implantes cocleares que se desarrolló el pasado sábado en el Salón Celeste de la Comuna de San Jerónimo, Noroza. ...dónde está la forma, un sonido especial. Como si fuera el teclado de un piano, con mucha más tecla. Nosotros cuando nacemos en cada oído tenemos 30.000 células. Esas 30.000 células microscópicas las tienen que durar toda la vida. O sea, yo ya no tengo 30.000 y la mayoría de lo que pasó, los 40, 50, ya no tiene 30.000. Después, los 60, casi todos empezamos a tener inclinación auditiva natural. Yo creo que se puede.